llegó un poquito tarde el que tenía que definir de Pachuca, y un gol rápido además que cambia la historia del partido, porque desde ese momento, pues prácticamente para el Pachuca fue saltar al campo, ya perdiendo 0 a 1 Sí, lamentablemente para los tusos, afortunadamente para todos los aficionados de la máquina, pues un gol muy tempranero el de Julio César, el cara Domínguez y ahí le dio la oportunidad a Sergio Marcarian de empezar a modificar y a manejar el partido de pronto nos llamó la atención para el segundo tiempo, Sergio Marcarian hace un cambio táctico, juega con línea de 5, a Lugo que había arrancado como delantero lo tira como carrilero como lateral por derecha, mete a Alberto Rodríguez haciendo una triple defensa central con Joaquín Beltrán, con Julio César, el cara Domínguez, luego saca también a Lugo y mete a Gabino Velasco para jugar con tres contenciones, y ese gol le dio la ventaja a Sergio Marcarian de manejar el encuentro como él quería manejar la situación como lo tenía planeado el conjunto del Cruz Azul, y bueno, ya con el segundo, pues la verdad fue la muerte para el conjunto de los tusos del Pachuca vamos a escuchar también Juan Carlos rápidamente a Jared Borghetti, hoy regresó Jared Borghetti, uno de los históricos del jugo mexicano, regresó a las canchas, tal vez no tuvo muchas oportunidades de gol, pero al menos desde la perspectiva que nosotros teníamos en el estadio, me parece que jugó bien, porque se entregó, porque luchó porque marcó, porque gritó de indicaciones, es impresionante la verdad, cuando no hay aficionados, se escucha clarito todo lo que se dicen, y créeme que los hombres que más hablan dentro del terreno de juego es Jared Borghetti vamos a escuchar lo que nos comenta el jugador delantero de la máquina celeste de Cruz Azul no, yo creo que no hay que pensar en que es lo más difícil, hay que pensar en que es otro partido y que tenemos que salir a la cara, es importante para nosotros hacer un buen partido, porque así estaremos avanzando y y el equipo estará mucho mejor anímicamente, ¿no? Trataremos de hacerle también un partido inteligente, sabemos que el rival de enfrente no estaba correcido, pero creo que estamos en la fracata y esto es un contador que tenemos que rechar ¿Cómo se sentiste en lo personal, Jared? En el personal, al principio, un poco mal, perdieron los balones que tendrían que haber sido fáciles, pero no trato de desanimarme, traté de seguir por adelante, de seguir corriendo ayer